a que las personas pueden ir con su familia, pueden ir con su papá, con su mamá el próximo paso que queremos hacer es que, bueno, hacer unas promociones para que para que puedan ir, puedes ir con tu mamá, con tu papá, salir a bailar, que volvemos tres, mirá estos son lugares donde yo salgo a bailar, son sanos, son lindos, son limpios la gente se comporta bien, la gente más allá de cómo se pueda vestir, de cómo se pueda lookear si estamos acá es porque algo nos une, entonces vamos a romper por ahí también con esas cabezas, con esas generaciones y desde ahí se va expandiendo el mensaje, algo que también es muy importante decir es que los chicos por ahí con discapacidad ya van a la fiesta, si hace desde febrero ya trabajan en la fiesta y ahora ya van a bailar, hablemos un poquito sobre lo que fue la última fiesta que fue, la verdad, nunca antes visto en la provincia de San Juan, creo que es más allá de solidario y no, es revolucionario y creo que tiene que perdurar, fue la verdad hermoso, unidad, uniendo esto unidad es el concepto en sí que engloba la Nasti con Apadim y todos los recaudados para qué fue, cómo fue todo esto Uy, qué joya esa pregunta, qué lindo Bueno, unidad fue planteado, es un concepto que es 100% solidario en donde se ponen a disposición muchas personas que trabajan en sus oficios se ponen a disposición de un bien común, que en este caso es ayudar y en la primera unidad que hicimos, porque es la primera de muchas que van a ver se ayudó a los chicos de Apadim, que ellos ya venían trabajando con nosotros y nosotros, ahí está una de las psicólogas que es Jessica que ya trabajaba con nosotros en la Nasti y a partir de ella conocimos a los chicos de Apadim y bueno, en la primera unidad todos nos pusimos de acuerdo y nosotros trabajamos en conjunto para que lograr recaudar fondos para sus talleres los talleres, o sea, la gente de Apadim hace tareas laborales Ah, mira, también, todo lo que los recaudó fue para los talleres Todo, 100% Y también se hizo un relevamiento de todo lo que ellos ya venían trabajando con talleres y se hizo un relevamiento para poder potenciarlos porque por ahí ellos tienen mucha, la verdad que tienen una gran virtud y hacen, tienen talleres de carpintería, de jalatería, de manualidades hacen cuadros, hacen un montón de cosas, pero no tienen recursos entonces, la idea de amplificar estos talleres y de potenciarlos es que ellos puedan ser proveedores de otras empresas así como a nosotros nos hacen los souvenirs para todos los eventos y claro, vos compras la entrada la entrada para Unidad, para Nasti para el evento que hagamos nosotros está incluido en el precio de la entrada un souvenir ese souvenir lo hacen ellos No lo puedo creer Capacismo Qué lindo, ¿no? Qué lindo, sobre todo la comunidad de festival el festival en sí combinarlo con esto y brindando la oportunidad y que todos puedan participar eso es, sin duda, más allá de uno, a veces tratamos de decir, oh, inclusión no, la inclusión es esto también es esto, permitir el disfrute permitir que todos podamos unirnos Sí, sí, que puedan todos disfrutar que puedan bailar, que puedan trabajar ¿Trabajar? Logramos en un principio de febrero que empezaran a trabajar desde las recepciones Ahí está, esos son los souvenirs que hicieron Ah, mirá Sí, sí Esos son los que están trabajando para esos son los anteriores no, son los de ahora de Sundance que van a ser como un choker choker negro con N Unas cadenitas Sí, eso va a entrar y en la recepción te lo dan porque vos compras tu entrada y te corresponde o sea, vas con tu N8 lo dictás listo, ingresás y apenas ingresás están los chicos de Apadín que te van a entregar un choker que es el souvenir es lo que, en realidad es lo que corresponde también hace mucho hincapié en que nosotros en nuestra página web que tenemos una página que eso también nos diferencia mucho y tenemos nuestro propio sistema de venta de entrada hay un ítem que dice Transparencia y fuente de trabajo ¿Viste? ¿Qué estoy pagando con? ¿Por qué me entra vale 3.268? Entonces ahí pum vos cliques y te dice ¿Por qué estás pagando? Porque sale 3.268 de la entrada El detalle El detalle Vos accedes a eso y ahí dice bueno, chicos de Apadín ¿Cuánto va destinado a los chicos de Apadín? ¿Cuánto va destinado a los merendios del sol? A los merendios del rayito del sol ¿Cuánto salen, por ejemplo los costos de la fiesta? Para que con el número de teléfono de los que trabajan para que vos los puedas contratar para un casamiento para tu fiesta para la fiesta del sol para cualquier otra fiesta y la idea es que esa fuente de trabajo se expanda que eso no quede guardado porque nosotros ahora con atardeceres nos demoramos entre 5 y 3 meses en hacer una fiesta entonces toda esa gente pierde esa continuidad y se queda sin trabajo la gente que trabaja son sonidistas son iluminadores son DJs son bailarines son gente que pinta son un montón de cosas entonces está pensado justamente eso es un clip que llama la atención y bueno el que quiera se fija y esa es ah bueno este DJ que me gustó tanto acá tengo el número de teléfono le puedo llamar el chico que se encarga del sistema también el community manager lo puedes contratar el diseñador lo puedes contratar está pensado para eso el sistema ¿y cómo accedemos a esa página? ah bien la página es avanti.com avanti.io ah .io no es .com desde nuestras redes sociales que están en Instagram son atardeceres y club nasty se fijan y ahí te va a decir avanti ahí clickeás para para comprar el ticket te vas a la página directamente unidad tiene su página te deriva la página si unidad tiene su página Sundance tiene su página y ahí te vas encontrando todas las datas quiénes somos por qué por qué hacemos esto desde dónde para qué cuándo salen a la entrada quiénes van a estar en la fiesta es lo más lo que debería hacer o sea tenemos que saber qué estamos pagando por qué cuándo cómo para dónde sobre todo la conciencia de saber vos vas a un bolicho o un local bailable y no sabes realmente a dónde si bien sabes el lugar pero no sabes con lo que te vas a encontrar y demás la transparencia que puede llevar esta fiesta y más allá del trabajo que puede generar y demás la transparencia y empezar a combinar esto lo sano lo conocido traer hoy los atardeceres yo te digo que es algo nuevo creo que no lo habíamos visto nunca en la provincia de San Juan se habían empezado a implementar algunos sunsets pero esto con valorarlo con la solidaridad y sobre todo con el trabajo genuino y de esto la verdad que está muy bueno sí un montón internamente también hay algunas cosas y algunos mensajes como la alimentación contamos ahora con alimentación saludable Tagore nuestros proveedores son Tagore y Porto Gelato pero Tagore se hace se encarga de hacer comida toda saludable y a conciencia entonces nosotros hemos incorporado jugo Hanna con la idea también de ir suplementando algunas bebidas alcohólicas y la verdad que en la unidad ese también fue un éxito porque resultó la gente tomó mucho jugo que el disfrute sea sano eso es importante también empezar otros hábitos entonces empezás ya elegís comerte una cookie una galletita de miel antes de tomarte un fernet muy bueno y desde ahí también empieza a amplificarse este disfrute dice la gente que va a la fiesta cómo cómo lo lo reciben la recepción esto es muy loco porque nosotros bueno como pregonamos también una diversión más liviana más saludable el que se quiera romper se rompe obvio el que se quiere tomar dos botes de fernet se lo puede tomar si para eso está si su plata pero yo también te pongo una una alternativa de jugos naturales energizantes que son naturales de naranja con remolacha con jengibre con cúrcuma son riquísimos y que no tienen gas entonces la idea nuestra es tomarse un juguito hidratarse bien si quieres tomar una bebida también tomar un fernet tomar un jeng después volver a un juguito para que para que entendas todo lo que está sucediendo y te divertas entonces sumado a una comida también que tenemos opciones para opciones más livianas con comidas integrales con harinas integrales alguna comidas más más de verduras tenemos hay de todo para carnívoros para vegetariano para vegano para celíacos para diabéticos hay frutas entonces todos pueden comer porque eso es lo que pasa con un festival hoy por ahí el abanico de posibilidades para comer es bastante amplio que en otros festivales no pasa hay gente que al hacer tantas horas no puede comer entonces acá sí puede comer todo y pregonamos como decimos una diversión más consciente más sin dejar de lado que la fiesta está zarpada que va mucha gente la gente lo da todo pero lo que nosotros pregonamos es que al otro día te levanté con ganas de vivir me entendés si te terminas las 11 11 y media 12 a la 1 a la 2 podía terminar ya está al otro día te levantás a las 11 10 fresco o así ponele que tomaste un montón de alcohol pero dormiste 8 horas entonces vos el domingo te levantás con ganas de vivir pero también con la consciencia de haber disfrutado la fiesta tal cual tal cual sí tal cual cambia un montón también este paradigma de fiesta y de concepto que tenemos como fiesta exacto eso poder disfrutar y poder ver lo que se está haciendo también que se están haciendo cosas en San Juan la verdad que los artistas están haciendo cosas muy elevadas y muy profesionales y por ahí no se están no es que no se tienen en cuenta pero por ahí no se ven tanto en fiestas o en eventos entonces la idea es esta poder que el disfrute sea mayor y poder estar atento a todo lo que va pasando chicos ¿cuál es la próxima fiesta que se viene? tengo entendido que el 4 de noviembre esa va en 4 días sí en 4 días a Raca Sandans también es un festival solidario para ayudar a los merenderos de Rayito de Sol también ayudamos también aportamos a PADIM porque seguimos dándole trabajo con los souvenirs la idea es que todas las fiestas ya tengan souvenirs los chicos de PADIM y bueno comunicándonos con gente también de otras situaciones para abordar entonces comprando tu entrada que lo podemos ahí lo tenemos en www.avanti.io ahí tenemos directamente estaríamos ayudando al merendero Rayito de Sol en esta oportunidad y disfrutamos un sunset hermoso nunca tuvo tanto sentido salir nunca tuvo tanto sentido comprar una entrada salir a bailar de hecho que también los mismos chicos con discapacidad se están sumando y van a bailar la fiesta que está entre nosotros yo la verdad que cuando vi las fotos me quedé impactada y sobre todo que lindo que esto se pueda estar realizando también en la provincia de San Juan y que lo podamos recibir también desde este lugar así que buenísimo bueno chicos chicos por último para que puedan repetir el Instagram donde los encontramos como buscamos esta fiesta el próximo sábado bien nuestras redes sociales básicamente trabajamos con Instagram que es atardeceres arroba no sería arroba atardeceres arroba clubunastivd y ahí se van a encontrar toda la información están en los flyers están en las páginas de internet que son muy lindos vayan a visitar las páginas de internet después tenés la página para comprar el ticket y vean que todo lo que les estamos contando después el día del evento sucede entonces eso también trabajamos mucho para que todo lo que yo te estoy contando que va a suceder suceda desde los colores desde los DJ desde el artista desde los conceptos de los valores desde el orden de la limpieza todo después se respeta bueno chicos muchas gracias muchas gracias a ustedes un placer un placer muchas gracias a ustedes para el sábado y felicitaciones felicitaciones por todo esto que están haciendo y bueno ahí estaremos no a mí me encantó si nos invitamos me encantó me encantó y la verdad que si voy a vivir esta experiencia sin duda nos serviría mucho por ahí que quizás vayan en esta buena oportunidad después si quieren ir a cubrirlo a hacer quizás un trabajo más periodístico preguntar a la gente esto es lo que le estás preguntando a mí que se lo preguntes a la gente qué opinan cómo lo ves un cambio de paradigma muy grande que surge de San Juan no surge en otros lados tampoco es que uy qué bueno que suma acá de San Juan no la idea es que esto se replique se replique en otros lados está pensado para eso entonces por ahí necesitamos también la tarea de comunicadores de gente que cree que ver qué piensa la gente cómo lo ve cómo lo siente y cómo lo siente y sobre todo por transmitirlo podemos ir con el micrófono y hacemos una obvio tranquilamente muchas gracias chicos gracias tenemos que hacer una nueva pausa dale listo ya volvemos listo chau 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 Gracias por ver el video